Y seguimos en la antigua Villa del Mar, ahora vamos a la vereda de San Marcos donde la comunidad se queja por la falta de agua potable. Lina Marcela Díaz. Así es Luis Antonio, los habitantes de ese sector intentan mantener el agua potable pero no tienen ni los elementos, ni una persona que esté realmente capacitada para poder limpiar el tanque de abastecimiento de la zona. Curiosamente ellos han manifestado que tienen un estudio que hizo Salud Distrital, en el que se muestra que efectivamente en el tanque, en el que se almacena el agua, está en malas condiciones y que no es óptimo para el consumo. ¿Qué dice usted? Así es, ellos tienen un estudio hecho por la Secretaría de Salud, es por eso que piden el apoyo, porque si ya determinaron que el agua no es apta para el consumo, deben tomar cartas en el asunto y solucionar el problema porque ya se están presentando brotes en los niños y diferentes enfermedades. Otra de las problemáticas que aquejan los moradores de la vereda San Marcos es el mantenimiento no adecuado que se le está haciendo al tanque donde se recoge el agua potable que abastece a la población, pues según la representante del Consejo Comunitario ya se están generando enfermedades. Y tenemos un problema porque no tenemos, valga la redundancia, un profesional, una persona que tenga las características profesionales para ese mantenimiento, sobre todo eso. Y no tenemos como la atención para los medios, los implementos que se necesitan para el mantenimiento del mismo. Tenemos niños con la piel brotada, tenemos mujeres embarazadas que han presentado altas infecciones por el consumo. Manifestó que según un estudio de la Secretaría de Salud, el agua no es apta para el consumo, por lo que piden una ayuda urgente a las autoridades. Tenemos un estudio que nos da el Instituto Nacional de Salud, Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura, que nos ha apoyado en esto, y dice que el agua, según los parámetros analizados, la muestra de agua se clasifica a nivel de riesgo alto, presenta valores de pH, cloro, residual libre, coliformes totales de coli que la apartan de los valores aceptables desde el punto de vista físico-químico. A pesar de que los moradores hacen lo posible por mantener el agua potable, no tienen los elementos suficientes para realizar el proceso. En abril, gánate una consola GUI en tu centro comercial Viva Buenaventura. Solo debes presentar la factura de compra en el punto de información igual o superior a 30 mil pesos en las marcas de Viva Buenaventura o 50 mil pesos de almacenes Éxito. Y reclama tu boleta. Sorteo 30 de abril, 6 pm.